No dejaremos que cierren la linda puerta que siempre... ...y lo que queremos es continuar ese trabajo. Y bueno, hasta el momento la participación ha sido masiva, hay un buen ánimo de parte de todos los voceros que han venido a participar. Se hizo un proceso de información bastante exhaustivo, de todas maneras las personas que asisten y tengan dudas de cómo realizar el proceso... ...se les da una explicación detallada del mismo, hasta ahora tenemos una data de 520 lectores, de los cuales hasta el momento han participado aproximadamente 120. Hoy acá se está llevando un proceso sumamente importante, como es el voto, el voto popular aquí en la comunidad... ...para elegir a los nuevos voceros, para darle continuidad a este proceso socialista, donde es el poder popular que está en las manos del pueblo. Para que todos estemos ya al tono, estemos ya cumpliendo el marco de la ley, ¿verdad? Y logremos formar completamente la comuna socialista de Taroba, como debe ser. Es un proceso netamente socialista y donde se integra a las comunidades a hacer el poder popular, que es lo que quería nuestro presidente. En este proceso que nuestro comandante Chávez nos dejó aquí enrumbados y que no podemos dejar morir... ...y por eso nosotros pensamos que el poder popular es la salvación de Venezuela. Tenemos que afianzarlo, consolidarlo y seguir adelante para conformar lo que nuestro comandante llamó el Estado Comunal. Es el llamado que hago a todos los venezolanos, a todos los latinoamericanos, que se enfoquen en el verdadero proceso socialista... ...que es lo que requeremos, todos los pueblos de Latinoamérica liberados, que sea el verdadero pueblo que se gobierne... ...que no dependamos de un imperio de ninguna colonia. Vamos a darle la continuidad a esa lucha y todos unidos viviremos y venceremos. ¡Viva Chávez! Chávez vive, la lucha sigue. Chávez vive, la lucha sigue.